Santa Rita Tlahuapa, mi nombre es Emilia Carral Estrujano y decía por la esperanza, ya tienes dojeristas ahorita, nos vamos a convertir, nosotros ya somos dojeristas dos años, dos años primeramente, rector de la Universidad de Puebla, presidente municipal diputado local, diputado federal, actual delegado y nuestro próximo gobernador de Puebla en mi región, en mi región, San Martín Texmeluca, nuestro próximo diputado Sergio Castañeda doctor, la mejor opción para sacar adelante, tú sabes, son los jóvenes, siempre has visto hacia adelante cuando fuiste rector y tú sabes, ahora que estuvimos ahí en San Martín lo que nos son, es un campus un campus en San Martín Texmeluca porque es muy lejano y muy difícil que nuestros jóvenes tengamos que salir a estudiar a Puebla cuando son dos horas de camino y dos horas de regreso o quienes aquí tienen que rentar tú lo sabes, tú lo conoces lo que te pediría yo para mi distrito es un campus ya no te lo piden Tlahuapa porque esa es otra historia lo que yo te quiero pedir para Tlahuapa San Martín tiene un gran problema en el tianguis de los días martes y lo que es todo el comercio y líderes en Tlahuapa desafortunadamente no contamos con lo que es el desarrollo económico en San Martín ya no lo quieren y nosotros lo dicen nosotros tenemos destinados más de 50 hectáreas que se pueden colocar para reubicar ese tianguis ser viable, tener desarrollo en el municipio y con ayuda del gobierno del estado que encabezarás lo podemos lograr porque los de enfrente no lo han podido mover porque hay mucha corrupción sabemos que eso a ti no te gusta y es lo que queremos espero que desde Casa Puebla como te lo dije hace unos cuantos meses lo podamos realizar muchas gracias